Hola, ¿qué tal, auditorios? Un gusto nuevamente saludarles. Soy Pepe Hernández. ¿Y qué le parece si le presentamos la información de Ahora Noticias Express? Como parte de la estrategia de trabajo para reactivar el turismo y cuidar la salud de las familias tlaxcaltecas y visitantes ante la pandemia por COVID-19, la secretaria de turismo, Anabel Alvarado Varela, acordó con integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala a reforzar las medidas sanitarias en los establecimientos. La funcionaria estatal señaló que la Secretaría de Turismo y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala trabajan de la mano con las diferentes asociaciones y cámaras empresariales para establecer los lineamientos de seguridad sanitaria. Alvarado Varela destacó la importancia de fortalecer los estándares de calidad e higiene en los productos y servicios mediante cursos, talleres y capacitaciones, además de distintivos y programas de calidad. La dirección técnica del Club Lobos de Tlaxcala alista un protocolo sanitario para regresar a los entrenamientos. Al respecto, Arturo Sempoalteca explicó que los padres de familia firmarán una carta responsiva, aun cuando aplicarán estrictas medidas de higiene. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó la conferencia de prensa matutina desde lo que fuera el hangar presidencial de las administraciones pasadas y donde informó que el avión TP-01 José María Morelos y Pavón es un ejemplo de los excesos que se cometieron. López Obrador señaló que a la fecha se tienen dos potenciales compradores del avión presidencial que se encuentran en buenas condiciones para su venta. Por su parte, Ernesto Prieto Ortega, director general de la Lotería Nacional, dio a conocer que al 24 de julio se ha vendido el 25.1% de los cachitos disponibles para la rifa del gran sorteo especial por el avión presidencial, por lo que los ingresos ascienden a 765.400.000 pesos. Mantener los cierres de fronteras para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus es una estrategia inviable. Así lo indicó el lunes la Organización Mundial de la Salud. Hasta aquí con este corte informativo, pero recuerde tenemos una cita en punto de las 8 de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Hasta la próxima.